Señoras y señores, de Morillo y de ustedes, Cristian Herrera y Matacos, a seguir celebrando la música del Chaco. ¡Aquí van los corazones, señores, que están de fiesta! ¡Ey, mi hijita, se agota! ¡Aquí van los corazones, señores, que están de fiesta! ¡Muchas llamas, regalas, sonrillas! ¡Ey, mi hijita, se agota! ¡Ey, mi hijita, se agota! ¡Aquí van los corazones, en el campo, se agotarán a la suerte a su patrón! ¡Ey, mi hijita, se agota! 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 cuando nadie va a importar y el marzano es el tipo de papá viejo ¡Oh! 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 ¡Eso yo yo canto con las fiestas! ¡Y acopan las huellas a la fiesta! ¡Y acopan las fiestas! ¡Y acopan las fiestas! ¡Y acopan las infestas! ¡Ay! 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 ¡Ar momsalo y abuelando! ¡Ay acerque con violación! Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube ¡Aquí va la mano, querido! ¡Aguante nuestra música, Chakey! ¡Aquí va la mano, Chakey! ¡Aquí va la mano, Chakey! ¡Qué lindito, Chakey! ¡Qué lindito, Chakey! ¡Aquí va la mano, Chakey! Sube la mano, sube ¡Aquí va la mano, Chakey! ¡Qué lindito, Chakey! ¡Aquí va la mano, Chakey! ¡Si llevo, cañero! ¡Aquí va la mano, Chakey! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias por la buena onda señores ¡Seguimos! Quizás no sepa amarte Quizás ya no va a día y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas Y además de enfrentarte Me forma el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas Sé lo que quiero de verdad Yo no te he hecho amor Ya me di la cuenta Por atardecida el corazón Un montón de errores cometió Yo no perderé tu amor Ya me di la cuenta Por atardecida el corazón Un montón de errores cometió Acuérdate el corazón Un montón de errores cometió Un montón de errores cometió Yo no perderé tu amor Yo no perderé tu amor Ya me di la cuenta Por atardecida el corazón Un montón de errores cometió 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 Un montón de erroresviewer Por la venta que quisiera Alguien a vender un ego Por un mensaje de texto Ando escarbando en desprecio La noche está aquí a todos los cielos Me rellanea en el pelo Como quisiera algún día Acariciar tus mentes ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me rellanea en el pelo! Parando por la teresa, mi amor Y no hay cosa en un bravo amigo ¡Otra vez! ¡Este soy yo! El que te escribe con el corazón Para no volar bien estar, mi amor Espero que tu vida sea mejor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Veera, oh, oh! Ya, bueno, haya, Y no hay cosas en un Goku Para no ser eso en un cielo En un gran muro Cuenta la boca, y quiero cambiar mi destino Yo canto para que vuelvas, ya no le encuentro sentido A ver, abuelo tú, tenemos que muchas veces Que para los tiempos más duros, todo este es siempre más fuerte Este es el corazón, el que te escriben con el corazón Para no ponerte de estar mi amor, y no hay consejo para mí Este es el corazón, el que te escriben con el corazón Para no ponerte de estar mi amor, el peor de tu vida sea Para no ponerte de estar mi amor, el peor de tu vida sea ¡Muchas gracias! Le pedimos una más, le dice el público, le pedimos un tema más ¡Sí! A él, Cristian, seguramente no te va más ¡Otra, otra dice el público! Vamos a pedirle que, bueno, sí, como en Capayate, como en Iriporá Como en tantos festivales que recorremos Tenemos la bendición de visitar muchos pueblos del interior, ciudades Estamos felices por este momento Hace muchos años que venimos trabajando Les agradezco tanto a los colegas Ahí está uno de los que me abrió la puerta Gracias por esta emoción Que Chaqueño para vecinos Es como mi viejo, que ya no lo tengo Nos abrió la puerta para que nosotros podamos manifestar nuestra música Desde Chaco, tan olvidado, tan carente Y encima abrió la tranquera para que nosotros, emparentados con la música Podamos desarrollar nuestro espíritu solidario Podemos desarrollar nuestro espíritu solidario El Chaqueño es un trato Quizás muchos nos demos cuenta que es tan grande cuando no lo tengamos Y seamos conscientes de todo eso Nos ayudan a cantar los que quieran prender el celular, la linternita Nosotros nos vamos a llevar los recuerdos tan bonitos Prendan los celulares, por favor Esto lo queremos mostrar a nuestros hijos, a nuestras viejas, a nuestras casas Prendan los celulares, por favor Si hay un cómic, si hay un momento hermoso Ahí va querido, muchas gracias De los enamorados Y este soy yo ¡Eh! 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 Una más ¡Eh! ¡Aquí es que soy el mío! 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 ¡Parando por la terra está mi amor! ¡Espero que tu ninja sea mejor! ¡Sálvame, brincha! ¡Vamos! ¡Aquí es que soy el mío! ¡Aquí es que soy el mío! ¡Muchas gracias, Jeterita! ¡Hasta siempre! ¡Una más! ¡Vamos con una chaca más! ¡Gracias por todo! ¡Aquí va la mano! ¡Aquí va la mano! ¡Que estamos haciendo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí va la mano! ¡Aquí va la mano! ¡Hasta siempre una levada! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre una levada! ¡Hasta siempre una levada! ¡Cuidada! ¡Hasta siempre una levada! ¡¿Minurance porquehof studied! ¡ lumière! ¡Myrás,usta ya de verdad! ¡Si siempre una de las ellas! ¡Y no quiero hacer un mío! ¡Vamos! ¡Xochrita! Vea la fuelsca! El cemento que lleva a los sillas de sieva no llega nada malo, mi vida Que sale la flor, la puerta, la puerta, la daño pa' toda la vida La malaya volverá, no sé por qué digno va a estar con su sueño, mi vida La vida va a ser linda, lo corto con el capacito, el joven de mi vida Como siempre, que querida, mi vida se enganza Esta lejada pobre, si se la soltaré, esto parece que lleva Por los plazos que ha pagado el tiempo, se lo lleva el cuento, volando su cuello Por el cemento, querido, mataco, se lo beso, se lo habitan con su sueño En el matalento, se lo vuelto a la vez, subando su cuello Si se la soltaré, no sé por qué digno va a estar con su sueño Se alegrada la niña, va a darse su nombre, se manchita la arena En su salida, 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 en su salida A manera de despedida, vengan por acá porque siento yo que el público dijo sí A Cristian y Matejo Muchísimas gracias Cristiano La campana, 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 la